A la sección con Mordor, ahí está nuestro corresponsal, Sergi Fidalgo, ¿cómo estás? Hombre, en Mordor no puedes estar bien, es tenebroso, tétrico, triste... Pero bueno, lo llevamos como podemos. Nunca mejor dicho. Hablando de Podemos, Ada Colau imputa de nuevo y sigue sin dimitir, Sergi. ¿Cómo podemos hacer que dimita Ada Colau? Es que, ni diciéndola ya misma, que iba a dimitir, como dijo en ese vídeo, el 2014, si era imputada o investigada. ¿Cómo podemos echar a Ada Colau, Sergi? Imposible. Hay que echarla no votándola. Yo espero que los barceloneses tengan mejor criterio en mayo y hagan lo que tienen que hacer, que es no votarla, básicamente. Porque Ada Colau está pegada a la silla, pero pegada de verdad, y ya puede pillarla en 20 escándalas que no hay quien le muevan. Ahora, mira, ahora la acusan presuntamente de intentar presionar a un fondo de inversión con prácticas, digamos, poco recomendables, como decirle, chaval, si no haces lo que queremos, no te vamos a dar una licencia. Es todo muy presunto, están investigando, pero bueno, la justicia encontró indicios para profundizar en el tema y, por lo tanto, un nuevo frente para Ada Colau, que ya tiene unos cuantos y más lo que les esperan. Porque cuando llevas siete años haciendo prácticas, digamos, poco amantes de la democracia, al final todo te acaba estallando. Y cuéntame las palabras de Eva Parera, que es la presidenta del Grupo Municipal de Valencia en el Entente de Barcelona, que le pide su dimisión por desprestigiar a Barcelona, porque las polémicas judiciales de Ada Colau desprestigian a Barcelona. Bueno, es que está muy claro que lo que está haciendo Ada Colau es terrorífico. No solo tiene varias causas abiertas en la justicia, es que, aparte, es una persona que continuamente, con su talante de confrontar y no integrar a todos los barceloneses, sino solo gobernar para los suyos, para los que la votan a ella y a sus entidades, está consiguiendo que Barcelona sea una ciudad sectaria. Por lo tanto, esto que dice Valens, de que está deteriorando la ciudad de Barcelona, es que es así, es que es así. Es que suerte tiene de que Barcelona es una marca muy potente, de que hace buen tiempo, de que es una ciudad muy agradable, a pesar de Colau, y los turistas se comienzan a volver, pero comienzan a volver a pesar de Colau. Acuérdate que Colau quería echarlos, que Colau quería que no vinieran turistas. Pero como siguen viniendo a pesar de ella, porque, de hecho, por suerte, en el resto de Europa no saben quién es la alcaldesa y cómo las gasta, pues aún la ciudad no se ha hundido del todo económicamente. Porque si por ella fuera, estaríamos todos, digamos, pidiendo en la calle con todas las tiendas cerradas. Y cuéntame ahora, Sergi, las palabras de la primera dama de Cataluña, la mujer de Puigdemont, que dice que... ¡No, hombre! ¡La primera dama de Mordor! De Mordor, de Mordor, perdón. Tienes razón. Cataluña es otra cosa. Cuéntame la primera, efectivamente, tienes toda razón. Las palabras de la primera dama de Mordor, la mujer del prófugo, Carles Puigdemont, que asegura que España maltrata a Cataluña. Es el victimismo de siempre. Con el catalangate, este famoso que se han inventado, que es básicamente que acusan al malvado Estado español de que han montado una trama para espiar sus secretos. Y solo les ha faltado decir, para saber a qué hora llevamos a los niños a la guardería, pues, Marcela Topor, que no olvidemos, y no olvidemos, porque, Hugo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cobras 6.000 euros al mes por trabajar 8 horas? Vamos, no cobro ni por trabajar 24 horas al día esa cantidad. O sea, que imagínate, no cobro, vamos, ni nada de eso. Pues te ha faltado cansarte con Puigdemont, porque es lo que cobra esta señora por hacer un programa de televisión que no ve nadie, no lo ve nadie en la televisión pública de la Diputación de Barcelona, no lo ve nadie, cobra 6.000 euros al mes. Pues cobra 6.000 euros del dinero que pagas tú, yo y toda la audiencia de periodista digital, pero en cambio no le importa lanzar porquería sobre España diciendo que España es un país atrasado, que es un país antidemocrático, bla, 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 que somos como, bueno, toda la reta y la de siempre del separatismo catalán. Eso sí, mientras dice eso, pone la mano y cataclá, 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 como si fuera una tragaperra esa y dando el premio, pues eso es lo que hacen los separatistas. Siempre ganan, es como la banca, siempre gana, perdón, como la banca de los casinos, que siempre ganan. Pero esta gente, a veces nos reímos por las tonterías que dicen, pero esta gente también es peligrosa. Amenazan de muerte al presidente del Partido Popular de Barcelona, a Manu Reyes, que compartía él, bueno, pues esa publicación en sus redes sociales de cómo le decían que lo iban a matar, literalmente. Es decir, ojo, cuidado, que esta gente, además de las tonterías que dicen, yo lo he vivido cuando fui a cubrir actos y mítines en Cataluña, en Barcelona, esta gente está como un cencerro en muchos casos, en no pocos casos. Bueno, en San Jordi, acuérdate que la carpa de boxe en Gerón y la carpa de boxe en Barcelona fueron, digamos, no fueron, digamos, destrozadas, porque había un cuerpo de seguridad que lo impidió, pero fueron a insultar, a atacar, a gritar. Bueno, o Shakabat. Bueno, Shakabat ya fue una extradición, pero Shakabat es aún más grave, porque es que encima les pegan en las universidades y los equipos rectorales no hacen nada para evitarlo, incluso amparan a los violentos. Esto es una tradición que en Cataluña, desde que el proceso comenzó, se está generalizando. Y claro, como los Mossos, no por los agentes, que muchos de ellos quieren hacer su trabajo, sino por sus mandos, que son auténticos, muchos mandos de los Mossos son una auténtica policía, política de la Generalitat, por lo tanto no están haciendo nada para evitarlo. Esto de Manu Reyes es la última, pero esto de señalar, acuérdate que la presidente del PP catalán, el actual, Alejandro Fernández, se metieron en su parking y le destrozaron el coche. Sí, sí, es verdad. Porque en el parking de su casa. Acuérdate que Albiol, el anterior presidente, estaba viendo un espectáculo infantil con su hija y se le acercó a un par de energúmenos y le pusieron a parir delante de la niña. O sea, es que realmente este acoso es que es constante. Ya no te digo lo que ha sufrido Rosines Arrimadas, Carlos Carrizosa, por supuesto, lo de Vox, recordemos la campaña electoral de hace unos meses, lo que pasó, que en Vic casi linchan a Garriga. Sí, sí, sí. Es que claro, el problema es que esta violencia institucionalizada, y digo institucionalizada porque está amparada desde el poder, pues bueno, tiene picos y valles, pero es constante. Ahora ha tocado Manu Reyes, que han sido amenazas, digamos, por escrito, pero cualquier día va por la calle y le reconocen a alguien y le pegan dos hostias y perdiendo la expresión, pero se las pegan. Sí, sí. Y hablabas de Inés Arrimadas, Serri, cuéntame, parece que quiere volver a impulsar a Ciudadanos. Bueno, yo no sé si es demasiado tarde ya. Es cierto, en los últimos meses, en las últimas semanas, también habíamos publicado que había cuadros de Ciudadanos que estaban muy preocupados porque Ciudadanos estaba yendo hacia abajo de las encuestas de una manera espectacular e Inés está un poco desaparecida, pero recordemos que está de baja por maternidad, pero parece ser que este fin de semana se reunió en Madrid y quedan con diferentes mandos de su partido y que van a intentar relanzarlo. Lo tienen complicado porque lo que pasó, ya hemos visto que el ciclo electoral actual les ha ido mal, desapareció de Madrid, en Castilla y León sacaron un resultado muy malo, en Andalucía no pinta bien, pero bueno, ellos lo van a intentar a ver qué ocurre y, hombre, desde la perspectiva catalana, todo lo que sea sumar para parar el separatismo nos va bien, aunque es cierto que Ciudadanos en el resto de España se ha quemado mucho. Serri Fidalgo, director del catalán.es, desde Mordor para El Mundo. Desde Mordor, desde Mordor para Periodista Digital, Sergio Fidalgo, la segunda dosis. Muchas gracias.